Buenos días a todos, me llamo Cris Pérez y voy a necesitar una especial para mi gobernador. La situación está difícil, la gente ya no da más, pero mi formosa estoy tranquila, aquí está mi capitán. Perdonen mi fastidio, sé que soy de corta edad, pero hasta una niña como yo se da cuenta de la realidad. Realidad que muy pronto ya se ha de acabar, cuando la gente diga a quién es verdad, tiene que gobernar. Personas como usted, mi gran capitán, personas que generen trabajo e igualdad. Fuerte los aplausos para esta pequeña niña, de nombre Cris Pérez, quien nos ha regalado esta hermosa poesía de su autoría titulada Mi Gobernador. Más aplausos para ella, Cris Pérez, de esta localidad.